Amiguitos, pero camines rápido Yo no me llamo rápido, pero si tu llamo, si tu no llamo nada Yo no sé, para que yo me trajo algo, Martín Ustedes no si son llorones, eso no pesa, no, ustedes estas locos Ah, pues si eso no pasa, ven llévalo tu y paro Ah, pues vamos entonces, ustedes llevan esto y yo eso, ustedes la verán La verá que eso no pesa Vamos entonces a ver si te estés, no Esos muchachos están como locos, dicen que eso pesa, eso no pesa nada, no Esos muchachos Que bueno que dije que yo lo llevaba ¡Ajá! ¡Se mamó! Camine monoloco Esto esta como muy grande Ah, pero tu dijiste que eso no pesaba Este no pensaba, no, pero esta como pesa Camine, camine, tu no estas hablando Pero, pero espereme, yo voy caminando, ese es ustedes que ya tienen suelto Marchil, aguanta que casi estamos llegando Ay amiguitos, yo me tengo que largar porque estoy tarde, adiós ¡Mira! Mira, dejó el palo botado y se fue, y de que se tenia que ir ese tramposo Ya chico mamá, nunca volvemos a hacer un trato con ese tramposo, mira, lo dejó el palo botado y se fue Ay, se me esta haciendo tarde, ay mi papá me va a dar una pena por llegar tarde, soy tarde yo, soy mas tarde que mi papá me va a castigar Amiguitos Amiguitos, me voy tarde Amiguitos, me voy tarde Ya esta bien amiguitos, tu te lo pierdes Ay Jogito, es demasiado tarde Y mi primera escuela, soy mas tarde que nunca Y mi mochila Ay, pero, pero mira mi mochila aquí, tu a veras Yale, pero mi mochilita esta pinta Yale, yale, ya señaló mi mochila Por y para que yo estoy llorando, yo voy para la escuela, esta mochila ya no sirve Problemas resueltos Vamos, vamos, vamos todos, ay ya, vamos para la escuela, pero yo estoy tarde Amiguitos, ¿por dónde te vas? Yale, Amiguitos, si anda como es rápido, ahorita como es raro ¡Marchilio! Dime amiguitos Amiguitos, yo voy para la escuela Amiguitos, pero hoy es el sábado Pero como hoy es el sábado Si hoy es el sábado, el sábado no hay clase Yo se que fuiste tu que dijiste que hoy es el sábado, porque yo no vayase para la escuela Pues loco, yo quiero para la escuela Ese maquillo está como loco, dije para la escuela un sábado Y manuca, manuquísima, vuelva a ser amiga de ustedes, porque yo soy un niño estudioso y quería ir para la escuela Tienes cuenta en la pizarra y yo me lleve la pizarra Estoy trabajando, voy a llenar esta caretilla en dos minutos Tú a verás que no yo sea millonario llenando caretillas, yo soy un buen constructor Ay Dios mío, ¿es que será el último que tiene este monopo? Yo no quiero aprender, Dios mío ¡Ey! ¡Sucamelo! ¡Dime misto! ¿Quién tiene esa pizarra que tú llevas ahí muchacho? Esta pizarra, me la encontré, ¡Adiós! Ese muchachito, está como raro, pero no, me voy a decir que fui yo casi Yo voy a ser millonario Cuando yo sea grande Porque yo soy un hombre que trabaja por su dinero Tú verás cuando yo me vuelva Millonario Nadie me está viendo Déjame irme de paso mejor Este camión sí está bueno ¡Sutanejo! Dime, pastota ¿Vas a jugar conmigo, amigo, amigo? Yo vengo a jugar mañana Yo le iba a dar cinco pesos Pero se me ofendió Papita me quiere coger mis pisajas Que yo conseguí ahora Cuando yo sea millonario Con todo eso coche que llego a tener Voy a comprar Muchísimas mentas, soberas ¡Pakilio! Dime, amiguita Es la pizarra que me encontré Dime, amiguita ¿Y dónde tú te encontraste esa pizarra? Ah, en la escuela La profesora la dejó sola Y yo me la llevo Bueno, y para acá tú la cogiste, amiguita Para que no se sienta sola Para eso la traje para acá Dime, amiguita Porque cuando tú seas grande Te voy a hacer un buen padre Brinca para acá, ven Claro, claro Amiguita, ¿y qué vamos a hacer con esta pizarra? Ah, amiguita Vamos a jugar A la estudiante del profesor Está bien, vamos Yo soy el profesor No me importa, yo no puedo hacer Ay, profesor Porque tú eres muy bruto Y yo te tengo que enseñar Está bien, enséñame, ven Está bien Buenos días, estudiante Buen día, profesor En el día de hoy vamos a hacer matemáticas Y quiero que presten atención Pero ¿y cómo yo le voy a prestar atención, profesor? Si yo no tengo eso Marquilio, menos cinco, pero estás chistoso Ay, ñaña ¿Cómo menos cinco, profesor? Si yo nada más tengo cinco pesos Marquilio Estudiante, todo lo que necesite me lo pregunta Profesor Dime, Marquilio ¿Cuánto es uno más otro? Oh, Marquilio, son dos Gracias, profesor Oh, Marquilio, la clase Yo la tienes que hacer tú solo No me la tienes que preguntar a mí Profesor Pero usted dijo que cualquier duda Le pregunte a usted Sí, Marquilio Para no que le diga la clase Bueno, fue usted que me la dijo Bueno, está bien Sigue estudiando Uno más uno más uno más uno más otro son Uno más otro Marquilio, ¿cómo vas a ver uno más otro? Pero claro, profesor Porque uno más uno más uno más otro Son todos juntos Y es uno más otro Marquilio, tienes que prepararte para los últimos ensámenes Porque tú estás fuego Me gusta a usted porque es profesor Y yo aprendo de los maestros Marquilio, te me vas a mi clase Ya, ya, a mí que me gusta tanto En la escuela Miriam, yo sí, papá profesor Usted no, sí, papá profesor No, porque yo no aprendí nada Me voy a peinar Para ponerme como un papi champuzo Y me voy a mirar en el espejo Amiguitos, pero es la terapia Yo te estoy esperando Pero espérate, amiguitos Déjame ponerme un papi champuzo ¿Qué es lo que tú dices? Está bien, yo te espero Déjame darme el último retoque Ahora sí quedé como un papi champuzo Ya, amiguitos, vámonos Amiguitos, pero ¿y qué es esa cosita que tú tienes en la cabeza? Eso, amiguitos Eso para yo verme como un papi champuzo Amiguitos, pero una prima mía usa uno de esos mismos Y es hembra No, amiguitos, era probándome Yo me lo voy a quitar Vámonos Está bien, amiguitos, vámonos Pero espérate ¿Por qué tú vives en el mundo? Amiguitos ¿Por qué? Porque yo no Porque me gusta la naturaleza Ah, bueno, está bien, amiguitos Vámonos Eso, tía Porque es que yo vivo en el mundo Porque yo no tengo casa Y esa casa la voy a ir a abandonar Amiguitos, pero yo te estoy esperando Ay, bueno, amiguitos Amiguitos, vamos a jugar ahí algo Ay, ¿qué? Vamos a jugar ahí veo veo Ideales, sí, pero yo empiezo diciendo veo veo ¿Sabías que empiezo? Veo veo ¿Qué ve? Una cosa ¿De qué color? Rojo Eso está facilísimo A ver ¿Esta voz? ¿Tú estás como loco de baile? Yo sabía que ese era baile Era baile lo que tú decías Esto Se ve que tú no sabes estar en la escuela ¿Eso es gris? ¿Tú serás que no sabes? Dame una pita ¿Estás cerquita de ti? Ah, pues si estás cerquita de mí ¿Mi correa? Tú si eres bruto ¿Estás cerquita de lo negro? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Esta cosita de este color ¿Qué otro color? Eso es azul Está cerca del azul Que sí soy como bruto ¿Mi cara? Yo voy a dar una sola última pista Está cerca de lo negro De lo azul De lo gris Y de tu cara Me rindo Se ve que tú eres bruto Esa cosita Mira eso ¿Serás tú que eres bruto Que no me dijiste Que estaba cerca de mi cuerpo? Vámonos 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 No te lo pido Que me toca a mí Pero espérate Me toca a mí Voy a elegir Te toca a ti Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿De qué color? Veo Eso es facilísimo Esta hoja Fallaste La hoja está debajo de mí No Y eso no es arriba Eso es al lado ¿Tú cómo es que me estás haciendo trampa? Yo no te estoy haciendo trampa No Adivina ¿Tú cómo es que la escucha O ese ritmo que dice Adivina? ¿Qué fue? Adivina Que estás pidiendo Si no es la hoja Ni esa Es todita la hoja Que está aquí Tampoco, tan poquísimo Ríndete Que tú no vas a adivinar Sí, me rindo No, porque tú eres bruto Mira con los ojos Y escucha con los dientes Mira Esta cosita Que yo he enseñado Lo boicillo Eso es trampa Trampos Sí, sí, sí Me llamo Me voy Eso no es trampa No Envideas Envideas Enemiguitos Para siempre No me hables Ni me cuentes Ese amiguito Mi está como loco Él pensaba Que yo me iba a dejar Y ganar Pero soy más bruto Que él Yo no quiero Ese amiguito De ese loco Pero espérate Ya es hora De ir a la escuela Yo me iba a ser Y el malo Pa' mí Pa' la escuela Me duele la cabeza Para sobrino Dígame tío Usted no va pa' la escuela No tío Pa' que me duele el caco Marquillo Yo me sé Eso cuento tuyo Usted me agarra Y te me alita Y te me va pa' la escuela Está bien tío Yo me voy a ir pa' la escuela Pero si me desmayeco Por su culpa Va a ser su culpa Usted a ver Se me va Pero rápido A mí que no me gusta la escuela Yo no quiero ir pa' allá Cualquiera Cualquiera se trae Pero espérate Como yo soy tan bruto Cualquiera se devuelve Pa' la casa Yo me voy a devolver Y le vuelvo a decir Que no hay clase Tío ¿Por qué no vamos pa' la escuela Ahora mismo? Hoy no hay clase O está bien Vete a quitar el uniforme O está bien tío Marquillo Vamos a ir pa' la escuela Que está tarde O no puede ser Marquillo Porque no había clase Vamos a empezar Pa' la escuela Ya le queda lo que Marquillo Quiere ir pa' la escuela ¡Ajá! ¡Ajá! Ajá! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.